Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi famoso y yo tuvo su gran estreno por la pantalla de las estrellas y una de las participantes más destacadas fue la de Kimberly Loaiza, quien se desempeñó como observadora. ¡Comenzamos! La cantante tomó el escenario para presentar su más reciente sencillo Devoto, ofreciendo un show en el que los ritmos latinos y un despliegue de bailarines cautivaron al público quien ovacionó la actuación. Uno de los momentos más tiernos de la emisión fue cuando Nathalie, de 5 años, hizo su debut en televisión y dejó ver que es gran fan de la influencer. En una entrevista con Adal Ramones, la pequeña habló sobre qué desea ser de grande. Quiero ser artista y famosa como Kimberly, que soy su número fan. Me gusta su casa grande, sus hijos y su ropa. Me gusta cómo es su ropa, es fashion, elegante y huele rico, expresó. Nathalie también habló sobre que una de las cosas que más le gustan de Kimberly es su forma de bailar y la invitó a realizar el tren de la canción Pa' eso se hizo, llevándose la ovación de los asistentes. De esta forma fue como Nathalie habló de la gran admiración que siente por Kimberly Loaiza, quien tuvo una gran aceptación por parte del público. Nathalie, niña con gran carisma, una de las participantes de mi famoso y yo. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!